y que onda gente hoy vamos a de los creadores de mate con speed básicamente literal lo mismo quiero probar bastante cosas con mate hasta encontrar algo que quede bien y que no sea jugo obviamente y nada vamos a hacer esas cosas que vaya probando las voy a subir en youtube como una serie ahí full dura bueno esta la voy a sufrir si es que queda mal así que ojalá que quede bien o por lo menos que no me trame porque porque la vez pasada que fue mate con speed que de traumado nazi con la speed no tomó más speed entender pues quedó no sé había quedado un gusto a té limón horrible y no quiero tomar más speed pues no la podía tomar cuando me quería terminar era horrible pero hoy vamos otra cosa cosa distinta mate tu clic que yo estuve tomando un poco pero tener igual estuve tomando con monster de mango picado la monta normal era obvio que va a quedar horrible o sea iba a ser como una de speed así que nada voy a probar con la de mango a ver qué onda encima de mango cosas que me gusta tipo es el único que compro tipo si quiero comprar algo una narizante así porque quiero compro la monster de mango onda me gusta la normal que se yo pero la de mango es otro nivel literal así que ojalá que me guste como queda con mate así no así sigo comprando la maurela va ya es un ruido recién oa a me estoy cortando todo haciendo yo siempre les doblo el cosito bueno lo que está abierto grabo para el horto el mate ya ha hecho estuvo que ya está todo todo preparado esta vez no la cagué tanto como con el mate con el pino que me tomé dos mates y ya tiene el speed por en esta toma bastante y ya está cansado así que ya le va a tirar pero vamos a probar con manos la verdad no tengo ganas de cargarla y quería que te dé ay ay yo ya la estoy viendo mal de nuevo sabes que sí sabes que ya estoy viendo mal por para mí lo que la caga es como decirte el gas entendés porque si le pondría un cepita te daría gol o algo sin gas no sé pasa que todas las vacíos analgizantes lo que sea tiene gas pero no quiero o sea ser un poco más un mínimo más uy soy malísimo para la hora de servir un mínimo más para que vean cómo hace lo voy a recabar no puedo grabar y ven es como que hacer raro es raro menos profesional este vídeo pero bueno ahora sí vamos a carla es raro o sea no es feo o está no es feo o sea siento que no la cagué bien no me la quiero gastar en un mate pero un poquito más para bien para ver bien la verdad que no es feo no es feo no es feo pero es al pedo gastar una monster obviamente en esto es como no sea dejando un toque de lado la espuma y eso que tira que se siente un poco el gas o sea se siente posta pero es como tomar tereré con jugo de mango o sea básicamente es lo mismo pero con un poco de espuma así que en este la verdad en este bastante enrique es lo que sí me reta por mate pero no lo tengo que tirar por lo menos en ésta no tengo que tirar la vez pasada lo que tiramos había quedado arriba pero bueno eso no más hasta aquí el vídeo nada lo somos mucho y nos vemos y